Hola, ¿qué tal? Nuevo vlog Y en este vlog vamos a ir al supermercado Aquí en Alemania Yo sé que este video va a ser Demasiado cool Ahorita estamos a 6 grados Y yo estoy con la casaca abierta Vamos a ir caminando porque así nos demoramos Como 15 minutos, 10 minutos Y ambos nos vamos a demorar 7 minutos Por eso voy a tomar bus Aparte, veranos 2019, ejercitarnos No, igual estoy gordo Ya estamos en el supermercado Estas máquinas de aquí No se grabó bien, así que les explico Esa máquina es para cuando tú compras Botellas de gaseosa o de agua O de cerveza Cuando las compras hay tipo como una garantía Por la botella, incluida en el precio Y cuando ya la tomaste La puedes ir a devolver y te devuelven Eso que pagaste, así que quedó Lo que también podemos ver son los vinos Que están super baratos Hay demasiada cerveza, hay todo tipo de cerveza El sabor de cerveza que te puedes imaginar Hay aquí Pero yo no puedo tomar No importa, igual no me gusta Tiene el color de la Fanta O sea Es como que, o sea, no sé Pero en Lima, Perú Es como que súper naranja Y aquí es este color medio amarillento No lo sé, Rick, parece falso Estos chocolates son los más ricos De todos De los que he probado en mi vida Son los más ricos Ahorita estoy en la sección de dulces, de snacks A todos le echan páprica No me gusta, es un asco ¿Por qué lo hacen? Pedo alemán ¿Saben qué? ¿Quién sabe? Me voy a llevar un snack De páprica Y vamos a ver qué tal Tal vez me encanta El snack de páprica Y yo ni enterado Así que Vamos a ver Y lo voy a probar En el siguiente video que viene Así que atentos Tienen bastantes gomitas también Porque Haribo O Haribo O Haribo No sé Es alemán Y por eso tienen bastantes gomitas Algo que es súper cool aquí también De todo lo que puedas pensar Hay una alternativa que es bio Que no tiene preservantes Ni nada Es natural Eso me parece súper genial Aquí con la llame Imponiendo la cultura Se los juro No les miento Tienen las salchichas más ricas del mundo Me encantan No sé si ustedes saben Pero yo soy una persona que le encanta el tío Aquí tiene una variedad gigante De tés O sea Es impresionante Este es uno de mis favoritos Me encanta Es de frutos rojos Es buenísimo Ya salimos del supermercado Y se compras Y como verán Tengo una bolsa de tela ¿Por qué? Bueno Porque Es mejor para el planeta Dejar de usar bolsas de plástico Y los alemanes lo saben Porque Está prohibido dar bolsas de plástico gratis En los supermercados Si quieres una bolsa de plástico Tienes que pagar por tu bolsa Por eso todos traen bolsas de tela Para poder llevar sus compras Me parece una iniciativa super genial Y ya vienen haciéndolo desde hace muchos años Y de verdad espero que en el Perú lo hagan alguna vez Otra cosa que también quiero decirles Es que aquí Las personas que trabajan en la caja Son demasiado rápidos O sea Son flash Tú pones tus cosas en la caja Y eso que compras para una semana O sea Bastantes cosas En 10 segundos Ya están todas tus cosas al otro lado Y ya tienes que pagar Son demasiado eficientes Tienes que ser rápido tú Porque tú tienes que meterlo en tu bolsa Porque si no vas a demorar el resto Entonces todo es demasiado rápido Es como que Ya me voy a mi casa Para poder hacer mi siguiente video Así que atentos chicos Atentas Porque se viene Se viene Probando dulces alemanes Así que atentos al próximo video Voy a tratar de subirlo lo más pronto posible Eso fue todo por el video de hoy Dale like si te gustó este vlog Comenta, comparte, suscríbete Dale click a la campanita de notificaciones Hasta la próxima Bye Chau